hola cómo están amigos de jóvenes construyendo el futuro les traigo un nuevo vídeo con información sobre las dudas y preguntas más frecuentes que he recibido a través del canal de youtube esto sobre las tandas para el bienestar en el caso de los becarios egresados que recibieron el microcrédito de los seis mil así que te invito a ver este corto vídeo para que puedas despejar todas estas dudas antes te invito a suscribirte al canal si aún no lo haces regálame un like de verdad que esa manita arriba ayuda demasiado a este tu canal y bueno recuerda que para poder obtener un crédito mayor es decir el próximo crédito de los 10 mil tendrás que cumplir en tiempo y forma con tus pagos vamos a revisar algunos puntos importantes y bueno recuerda que los pagos se hacen de manera mensual con una cantidad mínima de 600 pesos si quieres adelantar un importe mayor lo puedes hacer pero siempre en múltiplos por ejemplo 1200 1800 2400 y así sucesivamente hasta cubrir los seis mil pesos recuerda que puedes recibir el próximo crédito de los 10 mil pero debes de esperar mínimo seis meses a partir de que realizas tu primer depósito entonces tómalo en cuenta ya que es una pregunta que me han hecho mucho a través del canal el segundo punto que dice es tienes tres meses de gracia para hacer tu primer pago es decir si te dieron la tanda en julio te tocaría pagar en noviembre esto es un ejemplo y bueno tú ya harías el cálculo de los tres meses es decir comienzas a pagar a partir del cuarto el tercer punto es puedes pagar cualquier día del mes entonces tú puedes pagar en cualquier día del mes si te corresponde pagar por ejemplo en octubre tienes del primero al último día de ese mes para pagar anteriormente en un vídeo yo te había dicho que tenía los primeros 15 días pero como te lo había comentado eso lo mencionó la secretaria o mejor dicho la encargada de las tandas para el bienestar rocío mejía que tenías del primero al 15 pero preferentemente pero también comentó que no habría ningún problema que lo hicieras en cualquier día de el mes el cuarto punto es tus pagos se registrarán a través de tus números de referencia cada persona beneficiaria tiene números de referencia distintos entonces también otra pregunta que me han hecho es cómo compruebo que realmente pagué bien que realmente hice mi depósito y bueno por ahora la única forma de comprobar es con el comprobante que les emitió a la hora de hacer la transferencia o el pago a través de su aplicación móvil de bbva o a través de la practicaja sólo con eso comprobarían hasta el día de hoy que realmente realizaron su depósito lo único que tienen que revisar es que la referencia que descargaron de la plataforma contenga los mismos números que la hoja que imprimieron o de la cual obtuvieron ese número de referencia el punto número 5 es guarda tus comprobantes ya que te servirán para cualquier futura aclaración entonces es importante que no pierdas los comprobantes de tus pagos y los conserves el punto 6 hay dos formas de realizar el pago a través de la banca móvil a través de una transferencia bancaria o en la practicaja en una sucursal y bueno yo tengo un vídeo de cómo realizar el pago a través de la aplicación móvil es muy sencillo la verdad es que yo te recomiendo lo hagas a través de la app puedes realizarlo desde la aplicación de alguna otra persona aquí lo importante es que el número de referencia sea el correcto si vas a realizar el pago en practicaja también es muy sencillo y aquí arriba te va a estar apareciendo un vídeo que también tengo en el canal esos vídeos te van a ayudar mucho te recomiendo los revistas y bien otra pregunta frecuente es cómo compruebo que pague bien la tanda como ya te lo había dicho nada más corroborando que los números de referencia sean los correctos y guardando tu comprobante qué pasa si no puedo pagar el mes que me corresponde podrías perder la posibilidad de obtener el siguiente crédito ya que como te lo mencioné al inicio debes de pagar en tiempo y forma pero bueno si no lo logras pagar en el mes que te correspondía pagarlo en el siguiente mes pero hay riesgo de que no te presten el segundo préstamo y bueno cuando darán más tandas hasta el día de hoy no hay presupuesto para este programa y se anunció que hasta el 2021 se retomarían los depósitos de tandas para becarios de el programa jóvenes construyendo el futuro y bueno como te había mencionado aquí en este momento deben de estarte apareciendo los vídeos que te van a ayudar a realizar tu pago te invito a que los veas también aquí mismo te voy a dejar el botón de mi canal para que te suscribas si no lo has hecho regálame un like espero verte pronto con un nuevo vídeo en este tu canal VIXA inversiones y negocios nos vemos en la próxima chao